También hay mucha actividad en el Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal. Vale la pena disfrutar de la muestra. En un fin de semana en el que conviven expresiones culturales y artísticas que se identifican con la idiosincrasia de los correntinos, el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, informa que se encuentra habilitada la muestra denominada La Fiesta, Nuestra Fiesta, dos de las grandes celebraciones populares más importantes de nuestra provincia. La misma se conforma por fotografías, diseños de Tachinga Marra y Horacio Gómez de la comparsa Zapucay, gentileza del Dr. Enrique Gómez Sierra. Y se exhibe además un bandoneón de tránsito Cocomarola, fotografías y tapas de discos del compositor, gentileza de la Fundación Cocomarola. Cabe destacar que el Museo Vidal realiza esta propuesta de exhibición en comunión con dos de las grandes celebraciones de nuestro pueblo. Un homenaje al Taita del Chamamé Tránsito Cocomarola y una muestra acotada pero muy significativa de alto nivel artístico de nuestros diseñadores de carnaval. Completa la muestra obras del patrimonio del museo, baile de casamiento de la estancia La Rosada de Octavio Gómez y Corrientes Cuna del Chamamé de Marcelo Duarte. En otro orden continúan las muestras Iberá y Antonio Gil con ojos correntinos en la Sala José Negro, en tanto en la Adolfo Mors se exhiben obras de la colección Félix Bunge.